Además dieron un avance de esta nueva temporada. Ya está todo listo para la nueva temporada de Super Show, llena de fiesta, alcohol y polémica, pero a diferencia de las otras ediciones en esta hay sorpresas inesperadas. El pasado miércoles, 23 de agosto lanzaron el avance en el que presentaron a los nuevos integrantes, aunque hubo un detalle que el público notó. Resulta que no estará Mane, la integrante más polémica que quedó fuera de la tercera edición. Algunos están sorprendidos porque no la verán, sin embargo, otros están de acuerdo con esta decisión y hasta quieren quitar a Karim y Potro. Por lo pronto los confirmados son Elettra, Igor, Karim, Potro, Danik, Víctor, Ferré, Isaac, Adela y el nuevo destino que conquistarán será Italia. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día.